En el lote número 2 presentamos una elección dificilísima también de dos caballos de mucha calidad morfológica, muy sólidos y de mucho equilibrio. Por un lado Raiguelen Benedictino, este gateado imponente, de cuello súper liviano, caballo bien rectangular, muy suelto para moverse, hijo de los Rocha Lenzo Atado, sangre del Indio de Boeiro, una de las sangres más presentes en los grandes campeones de estello de los últimos años. Su madre, la Raiguelen Madreselva, una gran productora que la van a escuchar mucho en este catálogo, es una hija del BT Alcon, finalista del Freno de Oro, sobre la suspicacia que diera una reservada gran campeona de Palermo y una gran campeona nacional.